La línea del horizonte La cabeza son sus días matadas Ya no las estrellas conocen tu nombre No quiero hablar que no pueden pasar Los cielos, la tierra, los mares son Nuestro reto, gran amor Los cielos, los cielos, la tierra, el amor En tu corazón Los cielos, la tierra, los mares son Nuestro reto, gran amor Los cielos, los cielos, la tierra, el amor Y lloramos por tu presión En el sonido de celebración 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 Nosotros, tus hijos, cantamos hoy Te adoramos con tu canción Los sueños te llevan los bares son Esta llena de tu gran amor Nosotros, tus hijos, cantamos hoy Te adoramos con tu canción El sonido de ser de razón La, 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 la